Bienvenidos a Sinfonías Literarias, un podcast para compartir con todo el mundo. En este espacio definimos a Sinfonías Literarias como el conjunto de voces que suenan acordes a la vez, letras relacionadas con las emociones al ser una arte de expresión verbal y conjuntos de obras que versan tratando de exponer conocimiento. Soy Fayan Ramírez y hoy tomaré el instrumento y la batuta para narrar junto a un invitado especial lecturas como cuentos, narraciones, historia, poesía y mucho más. Acompáñanos, compartamos lecturas porque está por empezar Sinfonías Literarias. ¡Bienvenidos! Este episodio es traído gracias a Lees, el curso online de lectura, comprensión y redacción que sí puedes hacer. Pregunta por sus clases en la página de Facebook Lees México. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero de todo corazón que muy bien. El día de hoy les traigo una nueva lectura en compañía de mi amigo y compañero Shui Pérez. ¡Acompáñanos! Mi nombre es Fayan Ramírez. Mi nombre es Jesús Pérez. Y este es el cuento, el falso maestro, de un anónimo hindú. Había una vez un renombrado maestro. Uno de esos maestros que corren tras la fama y gustan de acumular más y más discípulos. En una descomunal carpa, reunió a varios de cientos de discípulos y seguidores. Se erguió sobre sí mismo, impostó la voz y dijo. Amados míos, escuchad la voz del que sabe. Se hizo un gran silencio. Hubiera podido escucharse el vuelo precipitado de un mosquito. Nunca debéis relacionaros con la mujer de otro. Nunca tampoco debéis jamás beber el alcohol. Ni alimentaros con carne. Uno de los asistentes se atrevió a preguntar. El otro día, ¿no eras tú el que estaba abrazado a la esposa de Jaí? Sí, yo era, repuso el maestro. Entonces, otro oyente preguntó. ¿No te vi a ti el otro anochecer bebiendo en la taberna? Ese era yo, contestó el maestro. Un tercer hombre interrogó al maestro. ¿No eras tú el que el otro día comías carne en el mercado? Efectivamente, afirmó el maestro. En ese momento, todos los asistentes se sintieron indignados y comenzaron a protestar. Entonces, ¿por qué nos pidéis a nosotros que no hagamos lo que tú haces? Y el falso maestro repuso. Porque yo enseño, pero no practico. Si no encuentras un verdadero maestro al seguir, conviértete tú mismo en un maestro. En última instancia, tú eres tu discípulo y tu maestro. Muy bien, ¿les gustó la lectura? ¿Ya habías leído antes el falso maestro? Recuerden que si quieren llegar a ser un excelente maestro, hay que ser primero un excelente discípulo. Para eso, tenemos el curso de lectura, comprensión y redacción. Lees en Facebook como Lees México. Además, no olvides seguir nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Spotify y YouTube como Sinfonías Literarias. Nos escuchamos en una próxima oportunidad y hasta luego. Ten fe y nunca pierdas la esperanza.